Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo una revisión súper rápida y superficial de este cargador para coche de la marca Orchor, comprado en Amazon España, pero que realmente tanto su caja como el propio aparato no tiene serigrafiada marca alguna. Aunque su nombre me inspira algo así como lo que tenéis ahora en pantalla, espero que no me dé algún susto sorpresa como otro cargador que tengo por aquí y del que ya publicaré un vídeo. Como quiero hacerle unas pruebas para ver si realmente tienen los protocolos de carga rápida que dice tener, especialmente QC2 y QC3 que son los que me interesan, así como la potencia máxima que puede dar, lo grabaré en vídeo y os lo mostraré por si les interesa a aquellos que duden o no en comprarlo. Cuidado con los cargadores que se compran de las marcas desconocidas pues dicen tener protocolos de carga que realmente son inexistentes. Alimentar el cargador con 12,8 voltios de esta fuente de alimentación, le conectaremos este equipo a su salida, un FNB58 que nos dirá si detecta algún protocolo de carga rápida, así como la potencia en cada momento y tendremos enchufada esta carga electrónica para quemar los amperios que hagan falta. Veremos alguna pequeña discrepancia entre la carga electrónica y la pantalla del USB, pero será mínima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.